El estúpido presidente de Estados Unidos, Donald el racista Trump, se lanzó contra China por no hacer nada ante Corea del Norte. El idiota de Donald Trump acusó a China de no hacer nada ante el desarrollo de armas nucleares de Corea del Norte, a pesar de que a su juicio los líderes chinos podrían detener fácilmente esta aspiración. En una serie de mensajes enviados por Twitter, el presidente reiteró que estaba muy decepcionado con China, como si China fuera un niño chiquito y lo estuviera regañando, luego de que Corea del Norte realizó el viernes pasado una nueva prueba con un misil balístico aparentemente con alcance intercontinental. Nuestros estúpidos líderes anteriores les han permitido ganar cientos de miles de millones de dólares al año en comercio, sin embargo, no hace nada por nosotros con Corea del Norte. Solo hablan, ya no permitiremos que esto continúe, China podría resolver fácilmente este problema. Los comentarios del racista sucedieron luego de que el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson acusara a Rusia y a China de ser los principales facilitadores económicos de Corea del Norte. Tillerson comentó que Rusia y China tenían una responsabilidad única y especial respecto de la carrera armamentística de Corea del Norte. Ojalá que China y Rusia se juntaran y crearan una moneda y empezaran a darle a Donald Trump lecciones. Que Corea del Norte cada vez se hace más fuerte, con más bombas nucleares que llegan más lejos. Estados Unidos teme porque ahora ya no es tan fácil invadir Corea del Norte como invadieron Irak, o Afganistán, o Libia, o ahora Venezuela. Ojalá que las tensiones no escalen hasta una guerra nuclear y ojalá que China y Rusia le paren un alto a este estúpido racista de Donald Trump. RH Noticias. N CN R Gracias por ver el video.